clk maestro dale kiko josh jr no tengo agua loco mini cojo se está por ahí mini cojo se está por ahí traeme un poco de agua por favor por favor córrele córrele que lo que alexa bienvenido vamos a reaccionar rap que me hicieron chupa la huevonao gracias por la sub me hicieron un rap y yo no sabía en verdad bueno si sabía lo había visto pero no lo he escuchado completo así que vamos a escucharlo y a ver el vídeo como lo editaron rap r de javi un millón aquí está aquí lo tengo aquí lo tengo déjame ver el futuro verdadero anuncio compadre es una realidad lo verdadero anuncio en el presidio dice está duro javi porque ustedes lo escucharon ya que lo que yo soy javi somos millonarios somos millonarios vamos a repetirlo porque creo que la cámara estaba tapando que lo que yo soy javi estamos emocionados somos millonarios somos millonarios que tiempo es bro Juan Antonio gracias por la sub bro alexa gracias por la sub a picar caña mira yo soy de venezolano me da peli nostalgia eres venezolano no me lo confundas que eres venezolano logró una meta que siempre se la propuso para otro era un falsa imposible logra mucho pero asombro a todo que nunca lo apoyaron ahora todos dan la mano y tiempo atrás se alejaron cuando vieron su progreso los números se elevaron mucho hablaron criticaron y al final todos callaron un poco amigo en el comienzo leales se quedaron su camino era muy largo su distancia no alcanzaron muchos tropezones miró al frente y todos se levantaron difícil fue en el comienzo pero ya lo hemos apreciado creando contenido distinto su destino comenzó una plataforma en vivo en pleno exclusivo una motivación grande llegó a su corazón cuando sintió su progreso el tiempo de superación se puso más creativo aumentando su pasión te felicitamos todos por llegar a un millón no le pare que te falta camino es muy largo este recorrido distinto tu objetivo vista previa al enemigo que te quieren ver en el piso tiene que estar decidido enfócate en nada imposible de alcanzar solo te feo nuestro odio y el siempre te va a ayudar sobre todo hay una chica para ti muy especial que solo cierra los ojos y te ayuda a caminar Steve mira el sueño que alcanzaste Javi RD fue el personaje quien creaste poco a poco ya lo demostraste el mundo entero ya te reconoce y te pone aparte no te rinda ver que lo lograste todavía te falta meta bárbaro loco mira lo flaco que yo estaba no te rinda ver que lo yo estaba en hambre era bro y que compadre loco que duro bro el rap y el pana yo no sé dónde que él cuenta él encuentra todo eso clic todos los clics que él necesita él lo tiene a mano pero compadre yo parecía un camello era así seco cocotú con la cara flaca toda vida te falta meta solo apenas comenzaste aunque tu empeño te hace grande y tu FEMA mueve montaña aunque siento que ganaste un nuevo sistema roleando sin parar nunca anda con manada solo es artificial este mundo muy intenso delincuencia y primordial código de calle verifica el modo de jugar quien lo duda dime aunque ya ni modo la para de la ciudad demostrando solo a todo la poli no lo detiene la pista vas un bobo no le pare que no es freno miento no existe en su apodo dime quién cuando lo ha visto ceder su proceso individual eso tiene que saber cuando estaba en la cola poco el pudo bárbaro loco mire su proceso individual eso tiene que saber cuando estaba en la loco como empezamos esa es esta misma habitación esta misma habitación ahora mismo la computadora está encima de ese closet esa puerta se encuentra aquí y donde estaba la computadora antes es el fondo o sea la computadora estaba allá apuntando hacia acá miren el cambio loco ahí estaba mi cama yo decidí eliminar mi cama o sea no parece que es el mismo lugar verdad que no 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 parece verdad no parece no parece loco como los tiempos cambian bro yo recuerdo esos tiempos mano que tenía una una gana y un deseo de hacer contenido durísimo me gustaba de madrugar los discos hablando buscando ideas compartiendo con más creadores de contenido pila de gente me subestimaban pila me llegan a decir loco yo bueno no voy a hacer eso cuento nada es malo voy a hacer cuando yo empecé a transmitir gta antes de naguará yo estaba en una ganga en un servidor dominicano y recuerdo que hubo dos panas que estaban en esa ganga conmigo que me dijeron como que que diache yo hacía estremeando para 5 y 6 personas que yo no iba para ningún lado loco que suelte su en banda y que me ponga rolea bien pues yo siempre he sido pro contenido o sea a mi me gusta siempre me ha gustado hacer contenido entretener a la gente ellos eran de los que roleaban más serio que el diache y que el rol es lo más serio la vida de ellos real se lo vivían tanto que ni se reían ni se curaban lo de ellos era serio si a ti si a él le daban un tiro en gta yo creo que lloraban en la vida real así y lo mío siempre ha sido entretener curarme lo que ustedes vienen aquí a hacer que se ríen pilen gta el tema por un minuto treinta Javi que flaco yo estaba lol entonces ese pana esos dos pana me dijeron esa palabra nunca se me ha olvidado como que que es lo que yo estoy hablando de contenido que que es lo que yo llevo estremeando para 5 y 6 gente que que es lo que yo estoy hablando de contenido si a mi lo que me ven son 5 y 6 personas y yo dije en ese momento bárbaro loco tú eres un gantel brother tú eres un gantel en mi mente pues yo no le dije nada usted nunca debe subestimar a nadie y si usted lo subestima pues subestímelo por dentro no se lo haga saber porque le puede caer la saliva en la cara cuando usted ocupe para arriba la saliva le puede caer en la cara y eso fue lo que le pasó a esos pana tal vez ellos se han olvidado de eso pero yo no me olvido de eso yo no me olvido de eso porque no te voy a decir no subestimame a nadie porque eso pasa normal que nosotros de manera inconsciente vemos una persona y dudamos que sea capaz de hacer algo y a veces te nos sorprenden pero no es lo mismo que tú lo pienses ¿será que puede? yo no creo que tú que tú vení de Chile a esa persona quitarle los ánimos tú no tú no puedes hacer esto o tú no vas a llegar tú no vas a hacer esto no es lo mismo ya eso yo lo veo como mala fe pero llegó a pasar loco en ese entonces me acuerdo como me da nostalgia todo ese tipo de emociones que yo vivía y loco una opinión de una persona si tú te llevas puede cambiar el destino porque si en ese entonces imagínese que yo me hubiese llevado de ese pana y suelto eso en banda digo no yo no voy a trimiana es verdad lo que él dice no estuvieran ustedes aquí hoy viendo este directo pero siempre he tenido algo claro y es que si tengo metas brother usted me puede decir a mí lo que sea me puede poner 20 piedras en el camino y yo la voy a saltar porque yo sé lo que quiero el que sabe lo que quiere brother no se desenfoca como los caballos no mira pa' los lados no mira pa' los lados pa' ni mano si usted si usted se propone algo usted lo puede lograr lo que tiene que darle pa' allá y no llevarse de la gente porque la gente demagoga bro al final el cuchillo del enemigo somos nosotros mismos que lo afilamos poniéndole atención a lo que dicen los demás digo blu 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 velo ahí ahí está el cuchillo que tiene el enemigo para clavártelo tú lo afila cuando le pone atención a lo que él dice cuando le da importancia eso es cierto así mi mito dando su pasión busca la manera de conectarse con su emoción contenido y contenido le trae mucha diversión que su público se sienta orgulloso en su posición si te soy sincero yo no he notado cambios en realidad que aunque yo en ese inicio no tenía número me trataron me dieron muchísimas oportunidades cada vez que hay que apierta mujer de aquí es con grúa eso hay que toma su tiempo con grúa papear a ver muchachos respeta a mariel y para mí eso era algo casi imposible mira quién está ahí uy 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 es un malo si tú te lo propones si está ahí en tu mente tú lo puedes lograr val pero mira justo lo que yo hablaba casi ahora es imposible porque lo imposible he tenido claro que no existe si tú te lo propones si está ahí en tu mente tú lo puedes lograr nada ustedes no hay que hablar de mucho con los tiguerones creativos gracias por ver desde este punto ustedes son de uno no de dos si les gustaría que sigamos haciendo contenido de este tipo con la gente desde Peppers de su comentario duro loco el rap ¿cuánto? del uno al diez ustedes le dan está duro loco por el tipo de toma que el loco puso los recordados los verdaderos recuerdos los TVT la letra está psicópata es lo que yo siento que debería cambiar un poquito el estilo para como hacerlo más más pausado porque no es el primer rap que él hace él no hizo un rap hace mucho el rap de R de Javi y él como que canta tan rápido que hay veces que la letra no se entiende diciendo que él podría tomarse su pausa para rapear más pausado pero está demasiado dur y lo dio un día así que me puso a brillar ese menor el éxito de Javi es tan grande que Azulambol número uno lo toman en cuenta así que me puso a brillar ese menor mira flaga mira flaga loco ¿por qué es lo que está hablando este tigre? este tigre sí está hablando disparate si tú te lo propones está bajado de mí el loco ahí miren y para mí eso era algo casi imposible como ya wey descansa 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 wey ya bájale con lo imposible ya wey ya ya está bueno esta entrevista también esta entrevista ¿dónde está? lo que a mí me gustaría ver esta entrevista está por ahí yo ni me acuerdo de muchas cosas que dije pero recuerdo que la entrevista me dijeron como tipo que había maestrímel que habían tenido una picada así como yo un pico y bajaban que qué yo iba a hacer cuando yo baje algo así y yo dije ajá como así una picada no pues yo lo que voy en crecimiento brother como que picada aquí lo que estamos es para seguir subiendo nosotros no es vieja es así es vieja loco es vieja y es así loco si tú tienes algo claro en tu mente por más que te digan por más que te brother tu perspectiva no va a cambiar de la cosa ahora hay personas débiles que si le hacen un comentario de una vez se lo creen o cambian su plan su objetivo se desenfocan yo la vi tú la vi tú la vieron pero también en realidad que aunque yo si yo estaba un poquito tímido no mucho en verdad yo fluí lo único que no me sentí en mis aguas porque bro yo estaba empezando yo tenía que ser yo seis meses siete meses menos de un año yo tenía ahí haciendo stream y primera vez que iba como una a una entrevista presencial así esa fue la primera vez no tenía número fue la primera en directo la audición o sea ustedes la vieron en vivo el mismo día que me lo hicieron a ver ahí a media creo que se llama así o va a parecer así nos entrevista